Las expectativas obviamente son las mejores, los colegas de todo el país que nos eligieron son lo que más expectativas tienen y nosotros la responsabilidad de responder a esas expectativas y para eso hemos trabajado y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para no defraudar a todos los colegas que son este año, al igual que años anteriores, son colegas masculinos y femeninos los que van a venir a participar. ¿De qué se trata este torneo? Para la gente que no tiene idea, ¿de qué se trata este Nacional de la Abogacía? Sí, más allá del propio deporte, del fútbol, es la camaradería, es lo que nos une, sobre todo. Después de tantos torneos, 37 torneos, obviamente la idea es afianzar esa amistad, esa camaradería, ese intercambio de relaciones con los colegas. Así que, y bueno, ahora sumado justamente lo que dijo Marcelo, la posibilidad de que también vengan las colegas que creo que es el segundo o tercer torneo, el cuarto torneo que ya están como invitadas. Así que lo fundamental es eso, la excusa, por así decir, es el fútbol, pero lo fundamental es la camaradería entre nosotros. ¿Cómo es la organización del torneo? Porque tengo entendido que son un grupo de amigos que se juntaron también para lograr que Posada sea sede también de este torneo. Sí, 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 somos un grupo de amigos ya de hace más de 25 años, que nos unió el fútbol, la vida, y nuestro compromiso es justamente con nosotros mismos y con los colegas de todo el país, porque así como también nosotros año a año vamos a otras provincias a jugar al fútbol, también tenemos que hacerle la devolución. Nos han pedido que le hagamos esa devolución de ser sede, y en base a eso, obviamente decidimos organizar el 2025 y al apoyo en forma incondicional del Colegio de Abogados y de las instituciones provinciales y municipales que también nos han prometido su incondicional apoyo para que esto salga verdaderamente bien, teniendo en cuenta de que es de muy, pero muy grande envergadura, porque van a ser más de 100 equipos entre masculino y femenino, con aproximadamente 15 jugadores por equipo, te da una pauta que van a ser más o menos 1.800 personas como mínimo, que van a venir el miércoles 2, jueves, viernes, sábado y domingo a Posadas, o sea que Posadas va a estar bastante desbordada de colegas, y bueno, vamos a competir y vamos a compartir también unos momentos de ocio, no solamente es competencia, sino que es confraternizar. ¿Qué significa para ustedes lograr esto? Como grupo de amigos que dijeron, bueno, vamos a traer el Nacional de Abogados también acá a la provincia, aquí a la ciudad de Posadas, ¿qué significa para ustedes cumplir este sueño? Sí, es la concreción de ese anhelo. Te comento, el último Nacional acá en Posadas fue hace exactamente 18 años, en el 2007. Fíjate, todo el tiempo que pasó, que tuvimos que tratar de hacer fuerzas nuevamente para tratar de lograr la sede otra vez de Posadas, o sea que pasaron 18 años, o sea, esos 18 años hizo que nos unáramos aún más en pos de lograr justamente nuevamente lograr la sede, porque es todo un proceso de votación, de gestión con las otras provincias, los otros colegios, así que tuvimos que remarla, por así decirlo. Y un detalle que es, digamos así, jocoso, pero a la vez un poco molesto, es que, como le decían los muchachos, yo fui el que estuvo en la asamblea de delegados cuando se decidió que Posadas sea sede, es que para gran parte del país nosotros somos como una provincia que no tiene la infraestructura como para albergar esta clase de eventos, por un lado, porque me dicen, pero Posadas tiene la hotelería, Posadas tiene la gastronomía, le digo, pero sí hermano, vengan, miren, miren las redes y demás, porque no somos unos indios porque estamos en la punta de la Argentina, miren, y obviamente tuvimos que llevar unos videos y demás, para obviamente publicitar, porque hay una ignorancia, digamos así, no mala, pero una ignorancia total, entonces ese es nuestro triple desafío, de que salga bien deportivamente, tecnológicamente también, para que convoquemos a través de las redes a todo el país, y cuando vengan acá, echemos por tierra esos prejuicios que tienen de los que te hablé. Y aparte el motor turístico, ¿no? ¡Uy! Tremendo, 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 va a ser tremendo, va a ser tremendo. Sí, eso es fundamental, la parte turística es un atractivo, te diría que fue una de las causales, por así decir, de que se eligió Posadas, o sea, muchos nos decían, y ustedes Posadas, ¿cuándo? 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 Bueno, es ahora, es ahora, 2025. Algo que dijeron que es muy importante, se realiza hace pocos años, y será la primera vez que Posadas reciba también al torneo femenino. ¿Qué importancia tiene, en tiempos donde se busca elevar tanto el fútbol femenino? ¿Y qué más importante que empezar también por el lado amateur? ¿Qué significa eso y qué importancia tiene para ustedes? Sí, una significancia relevante, relevante, es consolidar justamente esa, la igualdad, no hay diferencias directamente, o sea, las mismas condiciones van a tener ellas, nosotros, es descartelado ya esa desigualdad que había justamente, porque antes únicamente eran los torneos de hombres, ¿me entiendes? Y nunca se le dio participación a las colegas, y las colegas sí, nos pedían, nos demandaban, pero bueno, había que organizarse, había que decidirse, y bueno, este, fíjate, es el cuarto torneo donde van a estar presentes ellas, y bueno, evidentemente ya está consolidada esa igualdad. Excelente. Bueno, y por último les pregunto, ¿cómo se están organizando para el torneo? ¿O siguió en falta? ¿Cómo se están organizando? Y también preguntarles, ¿cómo puede hacer algún, si esta nota llega a los diferentes colegios de diferentes provincias y quieren anotarse para venir a jugar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros hemos organizado, teniendo en cuenta la envergadura del torneo, una participación activa y fundamental de Misiones Online, quien a través de la, quien nos armó una página web, canal de difusión, canal de WhatsApp, y también tenemos Instagram y Facebook, todos con las mismas informaciones, algunas más profundas, otras más triviales o superficiales, depende del lugar, ¿no es cierto? No es lo mismo una información de Instagram que el canal de la página, y a través de esos medios, todos los colegas de todo el país podrán acceder, a partir de hoy a las 19 horas, a inscribirse, a ver cómo es la cosa, y sin perjuicio obviamente de que hay un canal de WhatsApp que tenemos los delegados nacionales que me pueden preguntar, y obviamente yo los voy a derivar a los medios que te dije. Excelente. Y por último, Marcelo Diego, les pido que hagan la invitación, ¿no? al país, al país, ¿no? a disfrutar de este torneo nacional de la abogacía que será aquí en la ciudad de Posadas. Bueno, muchachos y muchachas, les aclaro, ahora tenemos que tener esa gimnasia ya, muchachos y muchachas, colegas, en general, los esperamos el día 2 de abril para participar de una hermosa competencia y más grande camaradería, ya que ahora se agrega los Sunset, no sé si se dice Sunset, los días jueves y viernes, donde después de competir deportivamente vamos a pasar un rato agradable, hasta una hora prudencial, porque al otro día hay que competir. Sí, bueno, Misiones los espera, Posadas los espera, los esperamos a todos, así que 2025 a full.